Hoy es el día de los directos Me han pedido un tema y venga, voy a cantar un cachito Pero es la primera vez que lo canto, así que no sé cómo va a quedar A ver Bye I'm in my bed And you're not here And there's no one I blame but the drinks in my wandering hands Forget what I said It's not what I mean And I can't take it back, I can't unpack that vibe It's a laugh What am I now, what am I now What if I'm someone who don't wanna run I'm falling again, I'm falling again I'm falling What if I'm down What if I'm out What if I'm someone you don't wanna burn I'm falling again, I'm falling again I'm falling He visto, a ver Tal Antonio AOC Pídeme petición Igual ya se vio, igual ya se fue Cómo se ven las peticiones No, se ha ido Coño No, no se ha ido Pide petición O no, igual no quiere salir porque Igual hoy está feo Igual se ha cortado el pelo Nah, no quiere Pero tío, deja de Deja de Deja de Escribir por aquí Y Y pídeme Petición Nah No le da la gana Pues nada Pues me voy, ¿vale? Se pega a cortarte el pelo Sí, ojalá No me lo he cortado Mira Mira las greñas que llevo ya Madre mía Que no sé cómo hacerlo Vale, mira Lo que tienes que hacer es salir del directo Volver a entrar Y cuando te salga la notificación Ahí en el chat Pues Te Le das Solicitar Nada No está No quiere En fin Que alguien le explique a Antonio José Yo siempre digo Antonio José Cómo entrar en el directo Ya, vale Voy Voy, voy, voy A ver ¿Por qué no me sale, tío? Míralo Míralo Voy a personaje, tío Rampado con la cachimba Madre mía ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué es el cabrón ahora? ¿Qué es el cabrón? Soy el Carby Soy el Carby ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, mamón? Pues aquí Aquí en casa Aburridísimo Ya veo, ya veo Tú también, ¿no? Yo he hecho una cachimba ya Ya veo ¿Sabes que esto no es privado? ¿El qué? Te está viendo 5.500 personas Ah, bueno, no pasa nada Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes, sí Hoy se sale Hoy se sale, por eso ¿Cómo estás? Bien, bien Qué alegría, cabrón ¿Y tú qué? Pues nada, tío Aquí por casa Que ya Me dijo John Que te pilló todo esto Iniciando la gira Y es una putada, tío Lo siento mucho Pues sí Pero bueno Gracias, bro Ya sabes que Cuando la empieces Te estás más que invitado Porque es tu casa Tú lo sabes ¡Díselo, Luis! ¡Díselo! Que tenemos que Que tenemos que cantar la canción, mamón Sí, hay que cantarla Como ella, ya no me acuerdo Hostia, pues no te acuerdas tú Ah, bueno, no he preguntado Es una broma, no Oye, escúchame Que aunque sea por aquí Te iba a escribir esta semana Se lo estuve diciendo a Miquel Te iba a escribir esta semana Para Yo qué sé Por guitarrear un rato, tío A ver si salía alguna cancioncita, tío Por lo menos ¿En directo? ¿Aquí en...? No, coño Haciendo un FaceTime Los dos Una videollamada Y componer algo A ver qué salía Vale Pues esta semana Esta semana lo hacemos ¿Esta semana la tienes libre? Sí Tengo que mirar la agenda y tal Pero creo que Creo que sigue Está un hueco ¿Estás por casa esta semana? Te hago un huequito Siempre te puedo hacer un hueco Bueno, tío Te dejo con tu gente Cabrón Que me alegro mucho de verte Te mando un besito Te quiero Un abrazo enorme Chao, tío No te quieres cantar nada ahí En mi directo Joder, cántate algo Pero que me voy a cantar, cabrón Sí No tiene una guitarrita por ahí, ¿no? Pero que me canto Ah, no No, no Si no quieres, no quieres, ¿no? No, pero sí O sea, me da igual, ¿eh? No aproveches, no aproveches Estoy aburrido, tío Me he metido Me he metido por Instagram Me iba a ver Mira Me iba a ver Netflix aquí Y de repente Mira, salió Salió una peli hoy muy guapa ¿Cuál? En la portada Un tío que tiene poderes ¿Cómo se llama? Métete, métete Métete y enchufa Enchufa el móvil a Netflix A ver Ahí Eh... Esa No, esa ¿Es esa? No, no Esa no será, ¿no? No A ver La piloto No ¿Cuál? Añadida recientemente ¿Cómo? Vete a añadida recientemente Añadida recientemente Eh, vale Si alguien sabe Si alguien sabe Si alguien sabe Cómo se llama Eh, estrenos de esta semana Tyler Reyes Eh... El silencio del pantano Estrenos de esta semana Estrenos de la próxima semana No Enchufa Enchufa, coño Enchufa Enchufa el móvil a la tele A ver A ver No No ¿Por qué no te sale? Tienes el Netflix desactualizado No, pues como yo Yo estoy siempre desactualizado Dale para abajo Dale para abajo ¿Cuál? Dale para abajo Eh, para abajo ¿Esta es? Y esa no me sale a mí Porque estás tú desactualizado también Esto es lo que tengo, hermano No sé No sé Hay una peli nueva Que es de un tío con rayos Un tío con rayos Sí, que mola mucho La estoy viendo ahora Eh... Pues no sé Intentaré pillarla No sé cómo Pero esto es novedad, eh Espera Te digo cómo se llama ahora Venga, tú que eres más experto en eso Joder Tengo la audición No sé si ha Cerrada aquí A ver Contraseña correcta Muy bien O sea, la otra Ahora, ahora Estoy dentro Yo es que creo que me he visto ya todos Zones Eh... Seguir viendo Se llama Code 8 Code 8 Code 8 Code 8 Bueno, espérate La busco mejor, ¿no? Y a mí no me sale la de Tyler No sé qué Code 8 Bueno, me la voy a ver ahora ¿Está bien o qué? Sí Me estaba gustando La he estado viendo Code Vale, aquí la tengo Esa mola Esa mola Esta, ¿no? Sí Tyler Rake Este es el Pau, ¿no? Sí, esa, esa Esa está guay Ok, pues Mañana te... Bueno, después Pues yo sé que tú eres un trasnochador como yo Te diré a ver cómo está Venga Oye, cabrón, que te quiero mucho Que te mando un besito fuerte Yo también a ti Un besito Marika, oye, te llamo esta semana, ¿vale? Vale Chao Chao Cuídate Adiós Chao Bueno, que eso, que me voy Que un beso muy grande a todo el mundo Y pasarlo muy bien Adiós